Atento que se viene el segundo, atento que liquida el partido nacional, atento que se viene el gol de Cuellar, sí señor, no, no te puedo creer lo que salvó Calderón y hay penal, hay penal, decime que hay penal, no hay penal, se viene Cuellar, el gol, sí señor, goool, goool, goool de nacional Potosí. Sí, gol de Ronald Cuellar, gol de Cuellar para el 2 a 0, para liquidar el pleito, para quedarse con los tres puntos, para decir que en la Villa Imperial gana Nacional Potosí y lo hace por 2 a 0. Bueno, le estaba costando ser profundo al cuadro de Nacional Potosí con un oriente volcado, llega esta ocasión, sí, a mí también me pareció que había penal, deja seguir el árbitro, toma el rebote Cuellar, lo colocó bien al primer palo, Buena salvada del central primero y después aquí ya no hay chance para poder salvar y festeja Cuellar el 2 a 0 con el que va rubricando una victoria importante, mantiene su imbatibilidad en casa entonces el cuadro de Nacional Potosí. Y bueno, un partido más sin poder ganar para Oriente Petrolero que acumula 9, que ha dejado buenas sensaciones en los tres partidos que ha jugado tras la reanudación. Y en los tres terminan cayendo.